Hermanas y hermanos en Cristo Jesús Hoy martes 16 de noviembre 2021 Conmemoramos a Santa Margarita de Escocia Margarita fue sobrina nieta de Eduardo el Confesor Habiendo nacido en 1045 en Hungría Era la hija de un noble escocés exiliado El rey Eduardo el Exiliado Y de una princesa húngara Llevada a Escocia por su padre Llegó a ser la reina de Malcolm III Alrededor del año 1070 Era devota a la perfección espiritual de sus ocho hijos Practicó una austera abnegación Y poseyó un amor incansable hacia los pobres Como reina Margarita usó su influencia En favor de los intereses de la fe Convocó un sínodo donde se redactaron los reglamentos para el ayuno de la cuaresma La comunión pascual y las leyes matrimoniales Fundó varias iglesias y se dedicó constantemente a la oración y prácticas piadosas Después de su muerte en el año 1093 El pueblo escocés la veneró constantemente Y en el año 1673 El Papa Clemente X La proclamó patrona de Escocia Oremos Oh Dios, tú dotaste a Santa Margarita Con un maravilloso amor hacia los pobres Por su intercesión y ejemplo Haznos tan generosos Que todos puedan ver en los otros la imagen de tu bondad Amén 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 Gracias.